Momentos de angustia vivió el arquero argentino Oscar Ustari en el juego de Atlas frente a Tigres por la jornada 8 del torneo mexicano. El portero de Atlas fue a despejar de meta cuando sufrió la lesión en su rodilla izquierda. Como se observa en las imágenes, la rótula de su rodilla se le salió. El video también muestra el drama vivido por el argentino y por sus compañeros tanto de Atlas como de Tigres. El equipo rojinegro aún no oficializa la lesión de Ustari, quien en febrero ya había sufrido una luxación de su codo enfrentando a Cruz Azul.